¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a nuevo video, en este caso el primero que vamos a estar haciendo de FIFA 19. Ya se conocieron, muchos avances, muchas cosas que tendrá el nuevo juego de la saga de E-Sport, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que dice el título. Repasaremos cosas que queremos ver en el modo carrera que por ahí no nos terminan de convencer, sobre todo en la última entrega, la de FIFA 18. Comencemos con la lista. La primera de ellas tiene que ver con la numeración de los nuevos fichajes. Esto está abocado básicamente a cuando nosotros somos manager en un modo carrera, podemos modificar los dorsales, como debe ser, de nuestros jugadores o de los que contratemos. Pero muchas veces en la sección noticias o en los partidos cuando nos toca jugar, enfrentamos a equipos que se refuerzan con jugadores, pero a los cuales se le asigna un dorsal que no tiene nada que ver con la realidad. Ejemplo, el Chelsea contrata a Malcom o contrata a Ferreira Carrasco y le da el dorsal 41. Lleva como defensor a Sergio Ramos y le da el 37. La verdad es que poco se ajusta a la realidad y justamente a los que nos gusta jugar al modo carrera, muchas veces nos gusta hacer cosas realistas. Y uno de los ítems a mejorar desde nuestro punto de vista es este. El segundo de los temas tiene que ver con los fichajes realistas. Sí, básicamente esto se da porque nosotros acá en Sudamérica tratamos de hacer modos carrera con equipos argentinos o de la liga mexicana o de la liga chilena en algún caso también. Y la verdad es que se complica muchas veces el hecho de enfrentar, cuando estás a cargo de un equipo, a jugadores que vienen del ámbito europeo. Es raro que africanos, belgas, iraníes lleguen a la liga argentina. Y eso quizás con un tema de compaginación, sobre todo cuando enfrentás a equipos no a los que vos manejás. Porque en este caso vos, cuando te haces cargo, para dar un ejemplo de independiente, como ya tuvimos modo carrera en el canal, podés traer al jugador que quieras dentro de tu presupuesto. Pero el resto de los equipos estaría bueno que simplemente a través de un código o de alguna configuración que pueda ser, en este caso FIFA, a la hora de sacar el juego, no permita fichajes que carezcan de realidad, sino que más bien tengan que ver con lo que uno desea ver en los modos carrera y de esa manera poder llevar adelante algo en el tiempo y que sea realista y no ver, por citar un ejemplo, a un futbolista africano en Arsenal. Otro de los temas que nos gustaría seguramente ver a muchos de nosotros, pero que sabemos que es muy difícil, es la segunda división de Argentina. Vemos a ligas como Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España, que tienen su segunda división en el juego y la verdad que le da un atractivo interesante, sobre todo para cuando agarrás un equipo chico y llevarlo a la primera o mismo para, si agarrás un equipo chico, tratar de no descender cuando jugás en la máxima dificultad. Algo que no ocurre con Argentina, no importa cómo salgas, el único objetivo es tratar de salir campeón o terminar entre los primeros cuatro para jugar una próxima Copa Libertadores, pero no descendés ni tampoco te da el derecho de ascender. Estaría muy bueno que se cuente con la segunda Argentina. Es algo que agrego básicamente para los usuarios de nuestro país o por ahí de Sudamérica, que le gusta jugar en la Superliga Argentina, pero que sabemos que es muy difícil porque justamente la licencia de la Liga de la Argentina la tiene el Pro Evolution, entonces sería más viable de que aparezca en el juego de Konami que en el juego de EA Sports. El cuarto tema son los fichajes realistas, que ya lo hablamos para la Liga Argentina, pero que en este caso tendría que darse con dos equipos en particular, Athletic de Bilbao y Chivas de Guadalajara. Estaría muy bueno que tanto uno, cuando lo maneje como cuando juegue contra ellos, no se vean jugadores que no sean acordes a la realidad con respecto a estos clubes. Para el que no lo sabe, el Athletic de Bilbao ficha solamente jugadores vascos o de origen vasco, como el caso de Iñaki Williams o Fernando Amorevieta, que actualmente juegan independiente, y las Chivas de Guadalajara solamente se nutren de futbolistas mexicanos. Entonces estaría muy bueno que tanto, insisto, cuando uno maneje a esos equipos o, en todo caso, uno llegue a jugar en la Liga Española o en la Liga Mexicana, no le toque enfrentar ya sea al Athletic de Bilbao o a Chivas y tengan, por ejemplo, jugadores ingleses o argentinos. El quinto punto es uno de los que más he leído en foros con respecto a FIFA 18 y que tendría que ser un cambio y esperemos que este realmente sí lo hagan y no sea simplemente una lista de deseo. Numeración de dorsales de selecciones. Por ahí suena un poquito redundante, pero los dorsales de las selecciones no los podemos modificar cuando somos manager y nos hacemos cargo de una selección. Y la verdad que para muchos es un detalle menor, pero no está bueno cuando vos te haces cargo de la Argentina y lo ves a Messi con la 7 o te haces cargo de Brasil y lo ves a Neymar con la 14 porque cambió de equipo y ese dorsal fue el que le asignaron. Muchas veces vemos que a la selección los jugadores van con el dorsal que usan en su equipo y si hay dos jugadores que tienen el mismo dorsal, le dan al de mejor media el número que le correspondería y a otro al que le asignen de manera random. La verdad es que salgo a mejorar, no es muy difícil, se puede hacer en el equipo y estaría bueno también que se pueda hacer a nivel selecciones. Otra de las cosas que quisiéramos ver en modo carrera en FIFA 19 serían las notas pospartidos tipo el camino de Alex Hunter. No siempre, más bien salteado. Algo que estaría bueno que se vea cuando un jugador anota un par de goles o en partidos de distancia decisiva o posterior a los clásicos. Que se vean una o dos preguntas, por más que es y quizás algunos digan cansa como la interacción a la hora de los fichajes que se agregó para FIFA 18 pero que realmente estaría bueno y que sumaría mucho a darle más realidad al modo carrera. Uno de los últimos puntos a repasar sobre cosas que queremos ver en modo carrera de FIFA 19 tiene que ver con la rueda de prensa interactiva y que las respuestas influyan en la moral posterior a los jugadores. La verdad que estaría realmente bastante, pero bastante bueno que esto suceda porque hoy las ruedas de prensa existen y la verdad nos da siempre a elegir tres respuestas sobre nuestro equipo o sobre nuestro rival y no modifica sinceramente mucho las flechas o al menos no se destaca mucho si esto modifica o no lo que corresponde al plantel que tenemos. Otro de los temas, el anteúltimo que vamos a repasar en el video de hoy tiene que ver con los sponsors que dan plata por objetivos. Esto ocurría en el Pro Evolution 2013, llegaban sponsors cuando vos eras manager o jugabas una liga máster en ese caso y estabas a cargo de la Secretaría Técnica y se agregaban nombres ficticios de empresas, ya sea líneas aéreas, marcas de gaseosas, etc. Y te daban una prima por firmar el contrato que te servía para tener un presupuesto y en ese caso contratar ojeadores o comprar elementos o que te vaya al presupuesto para transferencias. Bueno, y aparte te daba la posibilidad de que cumpliendo ciertos objetivos te dé un extra o también si no llegabas a cumplir ciertos objetivos te terminaba quitando ese sponsor la publicidad y se iba para otro club. La verdad que es algo que sumaría y mucho y no solo que dependa de las transferencias de si llegas a hacer un buen negocio trayendo jugadores que se acaban contrato o ganando cosas que te den plata por objetivo o pidiendo el famoso espaldarazo financiero. Algo que sin dudas para mí le daría muchísima realidad es eso que pasaba, insisto, en Pro Evolution 2013, hace ya 6 años atrás casi, pero que la verdad estaba muy pero muy bueno. Te llegaba un sponsor, te daba plata, si te iba bien cumplía sus objetivos, te daba más y si no lo cumplía te sacaba la publicidad. La verdad que algo que ocurre en la realidad y que estaría buenísimo que aparezca en FIFA 19. Por último, uno de los temas que quisiéramos ver en este caso en modo carrera pero jugador es el hecho de poder ser suplente y entrar en el segundo tiempo. Esto está más bien abocado al modo carrera jugador, pero muchos ven, generalmente se nota cuando el jugador recién empieza a crecer o cuando juega en la selección un torneo internacional que lo ponen un partido sí, un partido no, un partido sí, un partido no. Entonces estaría sinceramente interesante de que alguna vez, tanto a nivel club como a nivel selección, ese jugador que vos creaste para jugar tenga la chance de entrar en el segundo tiempo o de estar en el banco y que el técnico no te ponga, pero no de que si no sostitular directamente tengas que simular el partido y no sea eso acorde a la realidad. La verdad es que es un ítem a mejorar, me parece que es algo potable que ocurre, por ejemplo, en Pro Evolution a pesar de que muchos critican la jugabilidad y que nos gusta, sinceramente, muchas de las cosas que tiene el modo carrera con respecto a la Liga Master. Hay cosas que eSport debería copiarse de Konami, así como Konami se copia de eSport y una de ellas sería esta, la de poder ser suplente y entrar en un segundo tiempo o no, depende de la necesidad del técnico cuando jugás un modo carrera jugador. Nada más gente, espero que hayan disfrutado de este video, son cosas que me han llegado a mí y que quería comentarlas, otras que se me ocurrieron, otras que leí de foros y por supuesto, pude llegar a ver un nuevo video, si tiene el apoyo suficiente, claro está y también ustedes, quiero que sean parte y más allá de los temas que hemos hablado, que me dejen en los comentarios qué cosas ustedes quisieran ver en modo carrera de FIFA 19. Nada más, gracias como siempre, suscribirse al canal, activar la campanita y dejarle un buen me gusta al video que apoya y muchísimo a la causa. Gracias y hasta la próxima. Chau chau.